Si pegas QE siempre, te vas a terminar bajando. Ya, ya. Lo sé. No es carne. Junior, suyadita, mi granjita. No sé. Ah, ya. La cuido mucho. Ya tengo un conejito. Tengo un conejo, Junior. Tengo un conejo en mi granja. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Se llama violador de burras. El conejo. Violador de burras. Bueno, Junior, ya estás en la granja de Mangle. Ese conejo, Junior. Es un conejito blanco re tierno, módico. El cordobro de Mangle. No. Bueno. Vamos a ver cómo nos ven en esa partida. No voy a dar la grima, puta. Más allá de sus vidas. Se la voy a ir cargando. Va a ser Leandrex. Y así, literalmente se mueren todos. Los de su equipo. Bueno, si lo hacen mal ahí. Voy a poner guarda ahí. Anda, mira. Anda, mira. Se coberon, mijo. Exacto. Tómense un tiempo para reflexionar. Coder, el día ganó Mangle. Es una partida. Sufran, sufran. Sufran, bitch. Elevémonos. Ok. Suena con lágrimas. Sí, porque... Para que tengamos habilidades. Nadie. Ay, meñan. La vida se tardó mucho en el mundo. Y eso con el macho. Pero también palmo un poquito lento a nivel de experimentos. Freljord, despierta. Freljord, despierta. Puedo soportarlo. Siempre vigilante. Qué pena. Ok, gracias a eso no me pegó la pasilla. Porque si no, iba a valer cacahuate. No soy la primera ni la última. No soy la primera ni la última. Ah, ve a ver el barro. No. 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 Y ya está. 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 La persona me ha intentado quitar la pasiva, pero no ha podido. Y es como... ¡Piense en más allá de sus vidas! ¡Piense en más allá de sus vidas! ¡Piense en más allá de sus vidas! ¡Junior! 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 ¿Cómo vas? Eh, ya. Ah, mira, esas casas son aquí. Junior, no tienes que negar, ¿eh? No. Él no. Él no. ¿Cómo lo dice el hijo de puta? Yo tengo literalmente tres. Y las tres, las peores. Y es como... Genial. No. 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 Eso yo no lo veo. Eso yo tampoco lo veo. Carne. Hostia. Cómo caer. Cómo caer. Cómo caer. Afelios, Afelios. Acabo de caerlo. Pude haberlo hecho antes. Ay. No me puedo acercar. O tal vez... Ha quedado flash. El Noctilus. Loctilus no tiene flash. Literalmente por querer forzar dragón, mano. No era necesario. Yo no puedo hacerlo, ¿eh? Yo te solo estoy pagando ahí el tiempo. ¿Qué ha pasado? Tenemos que haber dejado que ellos lo hiciesen. Pero bueno. No, Manu, que me agarraron a mí, Manu. Que es la huevada. Estoy yendo, estoy intentando llegar. Lo matan. ¿Qué vas a saltar? Sáltale. Ay, Dios. Ayúdenlo, que se muere. Estoy intentando llegar. ¿Qué ha pasado, Manu? A ver si me hacen mierda a mí, ya es otra cosa. Vale, y Focus a este. Me terminan haciendo Focus a mí, me matan. Si eres la huevada, claro que sí, pero que no me maten. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Se va a morir el otro No, no, no Le di tiempo para que vaqueara Literalmente, bueno, ¿por qué estaba haciendo eso? Joder Yo te ve ahí y dije Está loca, se muere Está loca, no sé qué hace No, mano, que le estaba dando tiempo para que el otro Me vaqueara, porque se ve que se va con su camiso Pues le dio un lugar de alcanso Bueno, me voy por el lado de ese que está vaqueando Y dije, no Prefiero antes que me empiece a pokear a mí Que empiece a pokear a la de ese Cuidado con la escena, que no está aquí Oh, shit La briar La briar No podía yo hacer nada ahí No, no hace nada, pero Regala kills, es la mierda No me agarro a mí, pero agarro a la otra No me agarro a mí Es que no te ar veulent Me apunta acá No, nada Me agarrara No, nada No, nada No 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 Cuidado con el Darius que no lo evoca. Nada, ten cuidado porque soy su solo man. ¿Por qué me dejan solo? Porque tengo que estar con el ADC. El Darius puede ir en cualquier momento. Uy, además no le quitaron huevo. Se quedó un toque de vida. Bueno, no voy. Yo no me siento seguro si me quitaron la pasiva. Tiene un puto huevito. Son 3 minutos de pasiva, su madre. Bueno, no, me decís que no soy igual con Flash. El Flash tiene 2.67. Ya, pero es que sin el huevo no me siento seguro. Que puto, mamá, míralo. El Flash tiene 5 minutos de cooldown. Ya, pero el Flash no me da igual, tengo un muro. Pero, ¿de qué? Si mi huevo no me da igual. Que mi problema es que... A ver... A ver... A ver... Yo quiero mi huevo. Exacto, yo quiero mi pasiva. No voy de aquí porque ahora van a venir. Exacto. Piensen más allá de sus vidas. Ya se ha dicho esto como chucha madre. ¿Por qué no se pusieron a puchar en la botlane? Eh, sí. Pusieran eso, por favor. El AD se lo va a pusar. Ay, no. Está muerta. Yo no puedo ayudarla. Y yo, pues... Iba a cuidar que no se iba a engulgar, pero... Aquí le parió. Se me adelanto. ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Corre! ¡Corre, huevito! ¡Corre! ¡Hostia! No, no. No, hay el fondo del despacho. Ah, hay... Ahí la caigo yo. Ah, joder, ahí te va esto. Chúpala. ¡Chúpala! Chúpala! ¡Chúpala! ¡Cuidado! Porque... Ah, que bueno... Ahí lo hice yo, igual. No tiene nada, literal. Joder. Uy, el AD se... A ver, a ver, a ver. El Juny se lanzó y tengo que acompañarlo. Madre de Dios. ¿Hola, perras? ¡Estás muerto! ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! ¡Let's go! ¡Adelante! ¡Adelante! Bueno, pues, ahí igual es. ¡Ah! ¡Junior! ¡No! ¡Junior! ¡Que se me muere! ¡Ay no! ¡Da igual! ¡Gracias, Junior! ¡No he hecho tiempo para encima de todo el dragón! Si te da el... prefirieron focusearme a mí que llevarse el dragón tremendo sucio. Yo... yo ni siquiera racha doy. Yo por si acaso... Madre nuestro que estás en los cielos... Eh, si la Briar no tienes agua. Como digo, si la Briar todavía no tiene esto, no puede durarlo. A Briar me cago en tu madre, me acabas de... Joder, la existencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sé para qué lo va a usar la Briar, porque no le sirve eso. No, no le sirve. Le sirve para el CDR. Pero ya de afuera no. Joder, Briar, acaba de chingar. En los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, hijo de su reino. Bueno, yo tengo a Backear. No hay más. Y el Aphelios se va a morir. De hecho. Ay, gubón. Venga, nosotros a tus cielos. Ay, me muero. Ay, la Briar. No, Aphelios. Venga, Dios a tus cielos. Ay, me muero. Dale gubón, parale. Venga, nosotros a tus cielos. Bendito serás. Ay, me vení. Ayúdala. Atilla. Atilla. Puto Aphelios no mete nada. Junior, Junior. Aphelios. El Aphelios no mete ni mierda. Aphelios es más inútil que las personas en un hombre. Me cago en la puta. ¿Quién? El Aphelios no mete daño. ¿Qué? Eso fue el daño. Bueno. Pues sí, mano. Buen daño, dice. Buen daño, dice. Yo no le vi ni... A ver, le faltan cositas. Le faltan cositas, mano. No le... No le... No le vi hacer daño en toda puta pelea. Al que vi más daño hacer, a Junior. ¿Qué cambios traerá este viento? Aphelios no me... No vi... Es que no me... Me dice nada. Nada. Es que es como... A ver... Eh, yo... Yo estoy abajo. Hubiera estado bien que Labriere hubiese ido a... Madre Nuestro que estás en los cielos, Santi y todo. Al barón, pero bueno. Venganos a los ovejos y yo a los becerros. Al barón, pero bueno. Venganos a los ovejos y yo a los becerros. Eh, voy... Para la media. No, no me bebo. Digo así. Hay un significado en cada copo de nieve. O Kalista. Hay un significado en... En los copos de nieve. Ok, Kalista. Tota madre, Junior. Kalista. Eh, media. La que le escribió la cena. La que no cena. Exacto. La que no cena, man. Ajá. Te voy a vaquear que... Ya pueden venir y matarme, así que... Ajá. No quiero eso. Para mi cuerpo al lado. ¿Qué está escribiendo Junior? Porque yo... Como yo tengo editado el chat. Ok. Ah, tú lo tienes quitado. Eh... Te sobró un increíble nivel de manos. Quizás. Son tan buenas que no las necesito. De hecho, son tan buenas que suelto el teclado y el voz. Y aún siguen jugando. Y ahí sí. Y aún así ganan solas. XD puso la cena. No sé. Estoy viendo, pero... Ay, le hice la felios que se pusiera para bajar tanques. Porque la puta madre. Eh... No llego. No, es que... Es que no... Es que de verdad. La... ¿Por qué Labriar lleva esa mierda? Lo peor es que casi... 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 Mato de Scarner. Y yo casi me mato a la... La lista, pero... O sea... El problema... Casi me mato de Scarner. No me lo mate porque el Nauti2 justo me sesió un segundo más. Eh, yo me... Eh, yo va a maquiar y vuelvo a la niña. Que ya tengo el guardabrazos. Piensen más allá de sus manos. Ya sé. Estoy viendo yo. Que tengo literalmente una R que... Que mata minions. Niña. 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 Eh... Vale. Abajo. De hecho. Están abajo todos. Buena. Sígueme. Se abrieron por idiotas perdidas. Están ahí. ¡Hostia, Junior! ¡Se los follaron! que haces tirándote en mi ulti su normal que hace el es un puto darius yendo otra vez por mi ulti bueno dragón y si y si dragón y si pisi dragoncito y no puede escapar y no protege a la felios si la felios no se de donde estan ni pegando ah bueno hay dios si cuale su escudito y dale su biberon siempre vigilante lo matan a sumo Buena Junior y sus carrabajo a Sao asi que asi que asi que no llegan a late la verdad es que ya me tienen harto WTF que en la cena estoy cansado de que estuviéramos matando todo el rato calla la cena ni la ultima Junior vete para que permaneces a oleada es gracioso porque claro eh para para ganar me tienen que matar a mi porque yo hago todo el muñetero daño me tienen que focusar a mi y estoy atras del todo yo disalmente puedo enterar, flashear, tira, rompe, avance, serre y me mata cualquiera vale yo tengo esto osea que basicamente mato a alguien y me tiro en sonia corre 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 padre nuestro que estas en el cielo santificado una pena una pena una pena que el el huevo si tiro a sonia no puedo siendo huevo no se pone amarillo ah aqui hay alguien uy padre nuestro que estas en los cielos santificados al nombre ay ay no te pase nada padre nuestro que estas en los cielos santificados al nombre del mismo rey ay corre 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 pajaro voy 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 a ver rapido voy 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 a ver rapido carno con decisión que se va a hacer uy eso la verdad carna ah no quiere tomar esto quiere tomar esto quiere tomar esto quiere tomar esto no quiere no no puedo volar tan rápido rápido ¿se la mata? te vuelves mas rapido mierda vas venda 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 vende va venda Y se muere la brilla, de hecho. Si, Memon. Junior, échate para arriba, Volnis. Date vueltitas como carro. Para arriba. Para arriba. Me estoy yendo. Mano, 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 mano. Pero si no me puedo acercar más, Junior. Venga, perra. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Uy, mano, no, no, no. Porque, puta madre, te hago aguantar, pero no tanto. No, en sí, el problema fue la cena. Si, a mí no me vienen redentizados tanto, yo me mataba a todo el mundo. Mi problema es que literalmente no puede ser nada. Que haga daño. Esa es? Si, a mi mano se ha quedado, yo no he utilizado por.. La botella se va a destruir. Va a caer. Y ya está, o sea, no igual. Yo puedo defender, pero de tier 12 no lese. Eh. Hay que tirar nosotros torres, o... Sabe, al final perdemos por- Chucha, tu madre, vengo aquí. Yo tengo TP, Junior, si te quieres lanzar como subnormal, puedo TP de aquí abajo. Voy para allá. A ver, si Junior corre más que yo, guabón. Guabón, ¿cómo corres tanto más que yo? Tal vez porque tengo un pedoco. Ya sé. No sé, no es justo. Bájate. Piensen más allá de sus vidas. Casi le doy a esa hija en su total... Aquí hay visión. ¡Ostras! Ay, guabón, debe salvar a Junior, pero no se pudo. Le tiraron todo el sesamino. Deberían poder perder. ¡No! 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 No sé, idiota. No aguanta, porque no va a la build que debe de ir. Nada, voy a perder... Vamos a perder esto, porque... Mi problema es que a mí me dejan pernestuneado. Ya. Adiós. Vamos, Ophelio, que la buen shotea, desgraciado. Ya, pero tiene miedo a Kadista. Que Kadista buen shotea a él. Ay, no se puede, hermano. O sea, que vamos a perder el alma y ya está. Sí, Manu, porque la otra va a letalidad. Cuando veo una brillar, me recuerda a Roger y es como... Bueno, pues perdemos la partida. O la podemos ganar o la podemos perder. El problema es que la brillar es inútil. No inspira, se confiesa. Joder, de verdad, por nada. Voy abajo. Esa parro, mero. Coño. Están haciendo eso, ¿no? Junior pucha a medio. Lo voy a puchar abajo. Bueno, se van a hacer mierda, Junior. Se lo están haciendo mierda. Sueño con épocas del pasado. No, yo no tengo TP. O sea, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo nada. Dale a madres, gente. Ven. Y lo hago el día. Va a hacer una buena. No voy, Antonio. Al menos quiero tirarme la torre de suyo. Siempre vigilante. No soy la primera, ni la última. No soy la primera. No soy la primera. Voy para allá. Es que el focus se lo hace en la junior, man. Ostras. ¡Ven, el muro! ¡Vamos! Vamos, el soporte es delante. El soporte es el tanque. ¡No! ¡No! ¡Si tú me haré! ¡Otario! ¡No! ¡No! ¡No sale! ¡Ajá! ¡Tenés que ponerlo detrás del muro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero no tengo para quitar y poner visión. O sea, para quitar sí tengo, pero para poner no. Hostia, el Dario. Bueno, el Dario se pasa a desgraciado por aquí ahora. Ya se me puede hacer una revolución antes. Cuneado. Sabio, hijo. ¡A la carga! Corran, vámonos de aquí. ¡Junior! Vale, váyanse, váyanse, váyanse. Que la Felios... Que la Felios se muere. Ay, no. Que bueno. No podemos hacer mucho por él, la verdad. Piensen más allá de sus vidas. Ay, 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 me quieren violar. Joder, no tengo maná. Ah, tengo vaquer. Tengo que... Tengo que... Full wheel. Ostras. Ya con eso, bueno. Ya con eso. Era lo que necesitaba Junior, jugo. Ya. Pero... Eres veloz. Espérame. Soy veloz. Ay, Junep. Soy veloz. Como el reo va a cuir. Eres veloz. Ojo. Hostia, ahí le doy. Ah, pero no llego. Me muero. Me pegan. Eres veloz. Hostia, acabo de cagarle. Eh, no. Bueno, era veloz. Casi me la muerto. Esa es peor. Corran. Como digo, era veloz. Era. ¿Qué te pasaba? Ay, Dios santo. ¿Qué hace el escarabajo? Bueno, tú sigue corriendo. Era el alacrán ese, el culiao. Bueno, ya tenemos el inhibidor. Bueno, tengo que ir por la otra para que sea veloz. Ese va a morir. La velocidad no soporte la de ella. Eh, puede ser. ¡Corre, Mangle! ¡No puedo! ¡No puedo! Sí, sí puedes. ¡Corre! Está yendo la Fenior. ¿A qué polla eres? ¡Sí puedo! ¡No me pisa! ¡No me pudo! ¡No me pudo! ¡No me pudo! ¡No me pudo! Un a los tres, se mueren los tres. Espérate, Pilo. Eh, compañero. Compañero, que te estás comiendo mi ulti. Ahora sí, mano. Ahora sí, Junior. Ganos, veloz. Corran, hijos de... Yo también ganas las manos. Eros, veloz. ¿Quién se la tanquea? Eros, veloz. Eros, veloz. Reina seré. Eros, veloz, se la tanque. Ay, perdón. Lo siento, por eso, Junior. Dale, Junior, eres veloz. ¡No! No renunciaré a mi lugar. ¡No! No morí. Váyanse de ahí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, pana! ¡Corre, pana! ¡Corre! ¡Corre, pana! Junior, me caos tu madre. ¡Corre, no! ¡Hijo de tutu pivioクa! ¡Pero hijo de tu p'ache, madre! No, licor, no... ¡No, licor! ¡No, licor! Pero hijo de tu p'che madre... Vino! No mori, ¿qué es que se mete me midi吗... Está yendo a Hellous, está yendo a Hellous. ¡Hijo de puta! ¡Hostia! 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 ¡Hijo de la puta guadalopana! ¡Vale, ven! ¡Ay, no eres un hijo de puta! ¿Por qué dijiste este hijo de puta de la guadalopana? ¡Mierda, ma, Ingrid! ¡A lo que es! ¡No te vas a llorar, mamá! ¿Por qué estabas llorando? ¡Mam, cabrón! ¡Que literalmente el punto de descarabajo me estaba siguiendo! ¡Que me tenía ojos maliciosos, esa puta mierda! ¡Es como si yo no te des tuviera todo el tiempo! ¡Ay, mamá, qué puta mierda! ¡A la mierda, maldito, te lo juro! ¡Fuera de joder! ¡Lo dices como si yo no te des tuviera todo el tiempo! ¡Joder, Aphelios! ¡Puedes tardar tres años más tarde, loco! ¡Joder, Aphelios! ¡Tres... Tres años tarde, como tu puta madre! ¡Ay, pa' la que miedo, eh! ¡Ay! ¡Ah, es eso! ¡Ah, es eso! ¡Ah, es eso! ¡Ah, es eso! ¡Salen 30! ¡Vaya partida! Pues, por lo que veo, será pelea por dragones, así que me voy a marchar. Eh... ¿Eso? O... Mira su base, ¿sabes? Están defendiéndolo abajo. A menos de que un Garen medio loquito se meta y... ...y acá cositas. Eh... ¿La Aphelios? ¿Que me vaya a fecadizo? ¡Hostia, Aphelios! ¿Por qué pega tanto la mierda esa de personaje? ¡Ah, pero después que no, no pegaba! ¡No, no, no! ¡No pegaba! ¡No, no, no! ¡Va full build! ¿Cómo no quieres que pueda? ¡Claro! Bueno, claro, va full build. A ver, es que antes solo tenía el puto matakrakens. Pues no pegaba, del mierda ese. Como te digo, Manu, mi niño pega. Solo hay que tenerle paciencia. Bueno, no sé yo. Eh... ¿Y se lo van a llevar ellos? ¡La puñetera man... ¿No se lo llevan? ¡Qué juro! ¡La puñetera man le salvó la partida! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Ay! Ven, Cristo Rey, yo confío en ti. ¡Vamos! ¡Oh, ven! ¡Vaya partida más rara! ¡Ven, Cristo Rey, Manu! ¡Hijo mío, dale! Estoy... estoy... ¡Pero voy a la partida! ¡Vamos! No, yo no puedo correr tan rápido, ¿sabes? ¡Eeeeh, normita! ¡Mándale, pana! Buena partida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, bueno, qué puto! ¡Mándale, por qué no vio dos que escribí el último! ¡Ay, no! ¡Me pica! ¡No, no, ya! ¡Veas a dar, eh, no viste dos que escribí el último, ¿no? ¡Eh!